Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Melissa Yumisaka, se hizo la lipo. Melissa, sorprendió a todos en hacerse la lipo, pero nos comenta que estuvo ahorrando, para poder cumplir uno de sus sueños. Acudió a un cirujano de confianza, donde le garantizó un buen resultado, un poco nerviosa Melissa pero todo sea por su sueño, en verse más hermosa. Ya estoy aquí, ya me cambié, como ven estoy muy nerviosa, y ya estoy también con el doctor Cando. Doctor, dígame qué me va a hacer. Pues el cirujano está listo, en hacerle la lipo, lo que toda mujer desea, pero es más costoso y arriesgado. Melissa fue un gusto poder conocerla, pues aquí estamos con Melissa lista para su cirugía. Después de varios minutos de espera, salió Melissa con los primeros resultados, la cirugía fue todo un éxito. Estuvo su fiel novio en toda la cirugía, ahora tendrá que cuidarle hasta que Melissa esté al 100% recuperada. Ahora veremos los resultados de cómo quedó Melissa, antes y después de la lipo. Vaya que ahora su novio, gozará de los resultados, la espera valdrá la pena campeón jaja. Pronta recuperación Melissa, éxitos. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!